Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Maluma es uno de los colombianos más queridos en la industria musical, aunque no muchos conocen su más grande pasión, los caballos. Y gracias al futbolista Sergio Ramos, ha cumplido uno de sus más grandes sueños. El intérprete de Hawái es uno de los más grandes amantes de los caballos, es por ello que cuenta con un criadero a las afueras de Medellín. Y ahora se encuentra más feliz que nunca, ya que ha sumado un nuevo ejemplar y de muy alto nivel. Según la descripción de la página oficial del criadero del cantante, el majestuoso animal de la yeguada Sergio Ramos no es nada más que el hijo del gran campeón mundial. El cantante se encuentra feliz con esta adquisición, y esperamos verlo muy pronto luciéndose junto al bello caballo. Si te gustó la nota, no dudes en suscribirte en todas nuestras redes sociales.